Es poco decir que eres mi luz, mi cielo, mi otra mitad Es poco decir que daría la vida por tu amor y aún más Ya no me alcanzan las palabras, no, para explicarte lo que siento yo Y todo lo que vas causando en mí Lo blanco y negro se vuelve color Y todo es dulce cuando está en tu voz Y si nace de ti Te voy a amar y hacerte sentir Que cada día yo te vuelvo a elegir Porque me das tu amor sin medir Quiero vivir la vida entera junto a ti Es poco decir que soy quien te cuida como ángel guardián Es poco decir que en un beso tuyo siempre encuentro mi paz Ya no me alcanzan las palabras, no, para explicarte lo que siento yo Y todo lo que vas causando en mí Lo blanco y negro se vuelve color Y todo es dulce cuando está en tu voz Y si nace de ti Te voy a amar y hacerte sentir Que cada día yo te vuelvo a elegir Porque me das tu amor sin medir Quiero vivir la vida entera junto a ti Te voy a amar y hacerte sentir Que cada día yo te vuelvo a elegir Porque me das tu amor sin medir Porque me das tu amor sin medir Quiero vivir la vida entera junto a ti Es poco decir Yo sé que nosotros todos los días peleamos y todo Y yo no quiero que todo siga pasando Sé que siempre lo digo y todo eso Y decimos pues que vamos a intentar no pelear y todo eso Y pues lo seguimos haciendo Pero tú sabes que pues así no seamos pareja Yo te amo mucho y que quiero estar a tu lado siempre Por eso hago todo lo posible para que seas feliz Y eso es lo que seguiré haciendo Y tú me dejas ser tu amor Quiero que me perdones por pues todos los malos momentos Pues que peleamos y todo eso Porque no es mi intención hacerlo Y ya amor Le amo mucho Y ya no es mi intención hacerlo Y ya no es mi intención hacerlo Y ya no es mi intención hacerlo